Hoy nos encontramos en la escuela Rosaura Zapata, es un kinder que hace algunos meses sufrió algo tremendo, se desboronó, se deslavó la barda en un tiempo de lluvia fuerte que hubo hace unos meses. Ellas hicieron una travesía de tocar diferentes puertas para poder reconstruir esta escuela. Y bueno, pues hoy venimos con mucho gusto y muy contentos porque por fin está hecho este muro. Aquí estuvimos trabajando con un muro de contención, es un muro de concreto armado, concluimos con una barda perimetral y unas protecciones de alma de acero, que son unos tubos. Quiero agradecerle a la alcaldesa el hecho de que nos haya apoyado totalmente con una obra de construcción con mucha calidad, que cumple con todos los requisitos que nos dio, se nos indicaron y que obviamente va a favorecer a toda la población infantil de la colonia Venustiano Carranza. Era bien importante para nosotros ya que los recursos económicos de los padres no hubiera sido posible, ya que es una obra bastante cara. Ya hoy el sueño está cumplido, es una realidad y de hecho ya estamos en nuestras instalaciones trabajando normalmente. Que sepan los ciudadanos que seguimos trabajando, estamos ofreciendo los protocolos que nos manda la Organización Mundial de la Salud. Y no olvidemos que el dengue es un mosquito que se anida y que nace en nuestros patios, en los lugares donde se acumula el agua. Y ahí, ahí en donde están los cachivaches, es parte donde también se gesta el mosquito del dengue. No olvidemos que estamos en la época del dengue también, aparte del coronavirus, y que es muy importante que laves, tapes y tires. Córdoba brilla contigo.